Saludo, muchas gracias. Un grupo de personas protestaron en los alrededores del Gran Almirante, exigiendo la devolución del 30% de los fondos de pensiones. Aprovechando la visita del presidente del Senado y del de la Cámara de Diputados en esta ciudad, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, varios sindicatos de trabajadores y decenas de personas se apostaron en una de las entradas del Hotel Gran Almirante, exigiendo el 30% de las administraciones de fondos de pensiones para los trabajadores. Con las consignas, no somos cuatreros, somos trabajadores, ni más corrupción, queremos solución, los manifestantes aseguran que se mantendrán en pie de lucha en contra de la corrupción. Lo que decimos es que nos vamos a mantener en pie de lucha en contra de la corrupción, dígase en contra del Senado, dígase en contra de Alfredo Pacheco, quien lidera la Cámara de Diputados. Aseguran que no están mendigando ni pidiendo limosna, sino exigiendo el 30% del dinero acumulado durante 17 años y exigen además que se modifique la ley 87-01. Los protestantes exigen a viva voz que el Congreso apruebe el proyecto de ley que reclama ese desembolso que alegan es necesario ante la situación de crisis económica que ha causado la pandemia del COVID-19 en el país. Esa es toda la información. Retorno contigo al CD Noticias.